Con la información en vivo, esta ciudad del alto en esta periodista, Vladimir Rojas, porque existe un bloqueo vía Viacha. Es por problemas de loteamiento. ¿Qué es lo que sucede en ese lugar? Vladimir, con usted adelante. Sí, formal es que a las 4 de la madrugada de este jueves, la alcaldía, con apoyo de la policía, ha realizado el desalojo de viviendas aquí en la carretera hacia Viacha. Hablamos del sector de Viriloco. Estas son las viviendas que han sido demolidas, las cuales son reclamadas todo el previo por los comunarios del sector, quienes reclaman propiedad sobre el tema. Al momento existe bloqueo en esa ruta internacional que vincula hacia Perú y hacia Chile. Aquí en Viacha, pero no hay posibilidades de poder pasar. Estamos con los comunarios. Me dicen que ustedes van a continuar con esta medida. Están reclamando la propiedad de todo este terreno. Primeramente, muy buenos días a toda la audiencia de Canal 2. En lo cual, nosotros hemos sido esta mañana avasallados por las autoridades, por las policías, sin compasión. Nosotros somos dueños originales de este terreno, de este previo. Son 25 mil metros cuadrados. Tenemos papel en fuello real. Y la alcaldía nos indica que es papel falso, papel chuto. Mentira. Hay una intención muy, muy intención con el presidente de Distrito Sáenz, el ex Distrito Sáenz, señor Arispe. ¿En el momento qué van a hacer? ¿Van a continuar con el bloqueo? ¿No hay paso hacia Viacha? Sí, exactamente. Vamos a continuar con el... ¿Esperan diálogo con la alcaldía? Sí, justamente eso esperamos. Es que sin notificación, sin nada, y a las 4 de la mañana nos envasallen. ¿Y van a reconstruir las viviendas? Sí, vamos a seguir. Primeramente, buenos días. Sabe que ayer hemos hablado con este señor alcalde. Sabe que nos dijo que nos van a notificar, pero hasta el momento ni una notificación nos han sorprendido esta mañana directamente con avasallados. No nos han respetado porque estábamos durmiendo, hermano. Estábamos en las viviendas, así mismo ha demolido. No había hermanas, tías. Había, hermano. Yo quisiera que con las cámaras nos ayuden a... ...es la situación en el momento. Como ustedes pueden ver, muchas personas han quedado afectadas. Todos están transitando por la carretera a pie desde la localidad de Viacha. Pues, o de que estamos aquí distantes, más o menos, ¿qué distante sería hacia Viacha de aquí? De acá, 18 kilómetros. 18 kilómetros. Muchas personas se ven esa dificultad porque más allá también existen otros puntos de bloqueos. En lo que acontece aquí en la carretera de Viacha con el bloqueo por parte de los comunarios de Viriloco. Compañeros.